Rojo Carmesí, la producción que vemos de lunes a viernes en las noches de RCN y que pronto veremos en Netflix. Su protagonista, Laura de León, cuenta detalles de su personaje en esta novela. Yo soy Laura de León e interpreta Juan Aldir. Rojo Carmesí es una historia mágica, es una historia única, es una historia de un emprendimiento que nació gracias a las ganas de una mujer en la época, de sentirse, de querer hacerse notar, de sentirse ignorada, perfectamente maltratada, de un hombre que amó con profunda pasión a esa mujer y creó Rojo Carmesí. Y luego llega una chica con muchos sueños y ganas de mantener siempre viva la memoria de esa abuela y por esa abuela ayudar a las mujeres a salir adelante, a que se sientan por igual en la vida, a darse su lugar. Siente que a través de ese labial rojo las puede ayudar a que tengan su posición y su puesto en la sociedad, que se sientan importantes, que no sientan que los hombres son más que ellas, que no se trata de vanidad, no más, sí, es importante sentirse linda, pero también se trata de sentirse únicas. Para mí Rojo Carmesí es luz, es poder, es amor profundo y absoluto por todas las personas y sobre todo por las mujeres. Juana es una chica auténtica, una chica que no se achicopala ante todas las dificultades de la vida, que sale adelante, que tiene muchos problemas como todos los seres humanos, pero que ya sabe que lo puede lograr con compasión, con ganas, sin rendirse. Juana es una chica soñadora, una chica espontánea, una chica que ama profundamente a su familia, ama profundamente al amor de su vida, que ama profundamente a su empresa y que quiere mantener el legado de su abuela a través de Rojo Carmesí. Juana es una mujer que quiere ayudar a las demás mujeres, a que se pronuncien, a que sepan que no están solas, a que sepan que hay en qué denunciar cualquier maltrato, a que sepan que hay alguien que las apoya, que hay alguien con quien pueden contar en la vida y quiere que Rojo Carmesí ocupe un lugar muy importante en todas las mujeres de él. Pues ojalá del mundo. Con profunda pasión siento luz con Rojo Carmesí, siento al Espíritu Santo de Yemi completo conmigo en esta historia, en este personaje, siempre. Aprendo mucho de Juana. Juana es una mujer, como les dije, espontánea, es una vendedora auténtica. Yo también tengo una marca, pero Juana me ha enseñado que hay que lucharla. La cosa no está fácil, pero se puede lograr, se puede conseguir a paso lento, pero seguro. Me inspira mucho Juana y siento que me gusta porque he encontrado en Juana cosas de Laura. Yo estudié en un colegio de mujeres también, puras mujeres, y también cuando he estado en el teatro, en Mujeres a la Plancha, yo a veces me quedo aparte y digo, qué poder se siente cuando estamos entre mujeres. Y me gusta apoyarlas, y me gusta, yo no sé por qué, pero bueno, me gusta hacerlas sentir bien. Me gusta hacerlas sentir, que ellas se sientan conformes con ellas mismas, que se sientan con mucho amorcito propio, que para mí es importante que todas las mujeres, y esto también lo repito yo, como nos sintamos, eso proyectamos. No se trata de que seamos las más perfectas, las más espectaculares, para mí todas son perfectas y espectaculares, se los digo con mi corazón, y para Juana es así, Juana tiene un grupo de mujeres que trabajan con ella. Rojo Carmesio es una empresa de mujeres, para mujeres, y me parece mágico porque siento que entre nosotras de verdad siempre debería haber apoyo, debería, no debería existir, como si fuéramos una competencia, o sea, si entre todas nos abrazamos y nos acogemos, de verdad que podríamos salir mucho más adelante juntas. Ha sido un proceso fantástico, a mí nunca me había pasado que yo me pudiera sentar con el libretista, o la libretista en este caso, de la novela Adriana, es una mujer fantástica, es una mujer llena de luz, que siempre está dispuesta a ayudarnos, a contarnos de la historia, a poder direccionar el personaje, por ese lado estoy súper contenta, me he sentido súper acompañada, con Tao Sierra, que es mi amigo de hace años, y mi coach, que me ha acompañado en muchas producciones en las que he estado, ha sido fantástico trabajar, yo me ha estado, Tao y yo nos entendemos muy bien, hemos estudiado muchísimo este personaje, y todos los demás personajes, porque Juana tiene que ver con todos los universos de Rojo Carmesí, y bueno, me siento muy tranquila, también me siento muy tranquila trabajar con Catalina, de Catalina la adoro, es una mujer muy inteligente, me encanta su forma de dirigir, Víctor también, Víctor Cantillo, nuestro autor director, es fantástico, lo conozco también de hace otros textos atrás, les agradezco mucho también todo lo que están haciendo por Rojo Carmesí, y con compañeros también, algunos que conozco, otros que estoy apenas conociendo, el grupo ha estado muy bonito, muy tranquilo, muy acogedor, es súper chévere, pero quiero que sepan que cuando grabo con este grupo de mujeres, ay, yo no sé, yo siento una atmósfera espectacular, en esta novela lo que hay son mujeres, y son unas mujeres espectaculares, me he sentido feliz. Es importante porque, bueno, evidentemente hace muchos años el papel de la mujer en la sociedad no estaba como también visto, también definido, y hoy en día ya las cosas gracias a Dios han cambiado, gracias a mujeres que han abierto el camino, y siento que esta historia es importante contarla, porque van a ver que se muestra una realidad, que esto aún pasa, y aún pasa el maltrato, el maltrato verbal, el maltrato físico, que se va a evidenciar aquí, y también se va a evidenciar, o va a quedar un aprendizaje, para que todas sepamos que siempre podemos contar con alguien, con una amiga, no podemos quedarnos calladas, no podemos dejar pasar este tipo de cosas. Es importante que todas las mujeres, de verdad, si sea por el maltrato psicológico que estén recibiendo, sepan que pueden ser ayudadas. Pues miren, yo espero que el público, sobre todo los hombres, se identifiquen en valorar a las mujeres, en aprender, a conocer a las personas que tienen al lado, a su alrededor, a respetarnos entre nosotros mismos, entre nosotras, hombres y mujeres. Espero que entre las familias también se sepan dar mucho amor y aprovechar. Está la historia, por ejemplo, de Juana, con su familia. Ustedes van a ver como todo lo que pasa con Juana, por no haber tenido el acompañamiento de su mamá, pero también existe un perdón, y todos esos valores que son muy importantes, entonces yo espero que de verdad, le siembra una y una cosita, si en la vida estamos trabajando por algo, y nos ayude a reflexionar, y a cambiar de pronto lo que no esté ahí, como medio bien en la vida de cada uno. Hola a todos, yo soy Laura de León, interpreto a la fantástica Juana Levy, que me tiene enamorada en este proyecto, que me tiene también profundamente enamorada Rojo Carmesí. Los quiero invitar para que por favor nos acompañen, a que no se pierdan esta historia por el canal RCN y también por Netflix.